Yo pensé, vosotros la habéis visto muchas veces, la película, pero la película debería empezar en el quirófano. También que ella digan que sea una estrella y todo eso del principio, que la buscan y no sé qué, y ver al final cómo aparece ella y se ha abierto las venas y se ha cortado las venas. Porque el principio no hace falta, yo creo. Empezar en el quirófano y ver la historia de esta persona. A mí me parece que sería más sorprendente. Es la contratación con el disco, con el disco, con las rosas gentes. Es una maravilla el primer plano, el primer plano en la escuela del baile, aquel, cómo va subiendo el fotograma. Y ya está anticipando otra cosa que es el cine dentro del cine, que luego hace teatro, nos enseña también el teatro por dentro. Cómo le gusta enseñar, hace argumento de su propia dedicación a algo. Y además es curioso que ella, que en principio durante toda la primera parte, cuando no se sabe que sea actriz y tenga vocación de ello, cuando llega el momento de la separación y tal, decidiese a estudiar arte dramático. Es que así como ahora... Es que yo creo que el personaje, la novedad del personaje de este, que va a quedar abierto para siempre, es que más que estar contado, el personaje de Gaby, me refiero, está fragmentado. Tú ves trozos como de un prisma de lo que... Eso es la modernidad. Eso es verdad. La fragmentación. Y él ha presentado un personaje que está fragmentado. No lo seguimos cronológicamente, no importa. Hay momentos en la vida que te marcan. Descubres que ella puede estar loca cuando se ríe de nosotras. Estamos en los años de... Descubres que ella es una lolita, pero nunca te lo da entero. Porque es como la visión que tiene todo el mundo de esa mujer. Y está muy fragmentado, y eso es bueno. Estamos en los años de Pirandelo también. Claro. De los personajes en busca de autor. Que aquí están también mostrándose como personajes que están buscando autor de alguna manera. Yo creo que en esta película, y en casi todas las de Ofuls, no hay demasiada entrada al humor. No. No parece ser que este señor fuera precisamente un hombre con gran sentido de humor. Pero a mí hay una cosa que, aunque no está hecha con humor, a mí me parece un chiste. Que es cuando esta señorita, que tú antes has aludido a ello, dice, después de bailar mucho, todo me da vueltas. Y la cámara se marca una panorámica vacío de 360 grados. A mí eso, aunque no se hubiera hecho con esa intención, me parece un chiste. Para que te marees. Todo me da vueltas. Lo que haría Max Ofuls, tú decías, has citado Arthur Schnitzer, que eran todos, era este grupo, Stephen Swite, eran toda esta gente. Cuando yo vi esa película, que para algunos es una obra maestra, oye, y hay que respetarlo, que es la última película de Kubrick, en los ojos abiertos, cerrados como platos, Ace Ways Out. Y yo pensé enseguida, Ofuls es el que hubiera hecho esa película, ¿por qué es esto? Desde luego. Pero no en un Nueva York moderno y contase, sino la película es esto. Insinúa mucho más en esta película el personaje de Gaby, de cómo puede enloquecer por celos a un hombre, que lo que hace el personaje visto por Kubrick, de Nicole. Porque la viena finisecular es lo que hacía esa novela de Arthur Schnitzer, que un marido le pregunta a su mujer si ha tenido una historia con un oficial de Eusares. Y cómo podía darse eso en la viena finisecular, con lo que tú decías, con Freud, las primeras teorías. Claro, entonces, ves a Ofuls y dices, es que esto no es lo de Kubrick. A mí me gusta la de Kubrick, pero me gusta más por, quizá, de dónde viene, por la obra, que como película de Kubrick. Que es exactamente igual, donde pone coches de caballo son taxis. El recorrido es igual, pero la fiesta esa, vista moderna, no te lo puedes creer como... Bueno, en una fiesta de principios de siglo, donde se insinúen cosas y personajes como esta Gaby, gente que se cae por las escaleras, que la tiran o no la tiran. Yo creo que la fuerza de Arthur Schnitzer es esa, que es una verdadera maravilla, y es uno de los más grandes escritores. Desde luego. Pues La Ronda, es una verdadera... La Ronda estaba... Ha morido, es una novela suya, ha morido también. Y está siempre metida en la época, y es lo bueno que tiene Ofuls, que nunca sale de su mundo. Y se muere él, como se murió Visconti, y ya no hay manera, se ha acabado. Porque se ha muerto con ellos su mundo, ya no lo puede coger nada. Lo que está diciendo exactamente, son un tipo de cineastas, y una manera de acercarse a la sensibilidad y a la poética del cine, que se rompe, que se rompe, que tiene algunos continuadores... No, pero son irrepetibles. Son irrepetibles. Hay algo que se rompe. Cuando grandes directores... Es imposible, porque el secreto se le ha llevado a la tumba. Nadie puede hacer una película de Lubits. Se puede acercar otro, pero es que ese otro, que es Billy Wilder, en sí mismo es otro genio del cine. Y se puede decir, Ariane es una película en la línea de Lubits, pero no, es que es Billy Wilder. Y Billy Wilder tiene el tamaño y la categoría de Ofuls o de uno de estos. Ofuls no ha tenido continuadores. Es que no se puede. Es imposible. Porque Ofuls no solo era Ofuls. Ofuls es Artur Schnitzer, es Freud, es Viena, una Viena que ya se ha ido para siempre. Es el prater, es la música de los valses que mete en su mundo. Es un clima intelectual. Es un mundo que se ha acabado y que él lo tenía metido aquí y por eso lo reconstruía en estudio. Sí, sí. Hacía la Viena en estudio, los coches de caballos. Es una maravilla. Fíjate cómo ahora se le rescata como modernidad Artur Schnitzer. Es el nombre más difícil de decir Artur Schnitzer. Y también se rescata como modernidad a Ofuls. Ahora yo creo que los jóvenes que lo vean se darán una sorpresa de la valentía, del acercamiento que tiene al amor, a lo profundo, al placer y a la falta de placer y a quedarte subyugado por algo y ser capaz de renunciar a todo, eso es algo tratado con una modernidad y con una atemporalidad. A las mujeres que nos gusta, la Gaby esta, esta es para la antología, esta va para arriba. Bueno, el plano que más te gusta de esta película. Hombre, eso es difícil. Imposible. Pasa como con Ofuls. Hombre, no, ya he dicho algún plano ese del pasillo. No, a mí lo que me gusta es el bloque completo de la escena en que muere Alma. Desde que arranca ese plano, ya decimos su plano, de la escalera, en que Gaby baja por la escalera al encuentro realmente con Leonardo y ya la otra que está en la cama con la radio tiene ese extraño y premonición de llamarla y ver que no está y empieza toda esa cosa a un ritmo vertiginante y luego todos esos planos del carrito, de ruedas, que se ve solo la sombra, la sombra que avanza de una forma frontal, de una forma lateral, toda esa secuencia me parece que es de un alarde técnico, de un virtuosismo cinematográfico, pero al servicio de una historia y de un clima terrible en que todo el mundo sabe que eso va a acabar de alguna forma como bloque en sí mismo, va a acabar de una forma trágica como acaba, que es con la muerte de Alma y con la muerte de la radio, porque a la radio la matan también. Pues a mí también hay muchos, pero uno que se ha citado aquí ya hace un rato, que es el de la barca y el coche, el diálogo entre la barca y el coche, que es un momento que me recuerda que la felicidad es posible, ahí parece que está todo abierto, me recuerda a un cierto espíritu de alguna película de Renoir. Eso te iba a decir, por un lado Renoir. Por un lado Renoir. Y por otro lado hace el modernismo. Y por otro lado hace el modernismo. Y ese diálogo entre la barca y el coche me parece de una modernidad, de una frescura, de una alegría, de una película que no tiene muchas alegrías, que tiene mucho tormento. Es el momento, ese subidón de placer que te dan algunas cosas de Renoir, aquí lo tiene. Parece espléndido. Es verdad. Hablarte, Beatriz. Hemos dicho mucho, por ejemplo el de la mesa, también me encantaba, pero por mencionar otro diferente, pues la diferencia que hay entre la Gaby del principio, con las mismas cejas, como ha dicho Antonio, y la Gaby final, que ahí se ve también la destrucción del personaje. Ya no solamente de, que no sé muy bien si llega a ser su marido o no, el padre de Roberto, el conde, pero esa Gaby que está en la cama, que le dice, Roberto le dice que tiene hijos, que es feliz, que bueno, pues está casado con su hermana, y es una mujer normal, y su llanto, ¿no? Ella, te das cuenta, a lo mejor, esa pareja si hubiera tenido hijos, pues a lo mejor habría sido diferente, no lo sé. Pero se demuestra que más fatal que ella es su hermana, su hermana que le quita el novio, le quita el novio. Su hermana no sabe nada. Su hermana es una bruja. Su hermana no es ninguna bruja. Yo también no. No es ninguna bruja. No, no, yo estoy al lado de ella, de Isa Miranda, y en contra de la hermana. La hermana parece una bruja. La hermana para nada. Y a la chita callando le quita el novio. Aquí, nada, para nada. Se encuentran de la manera más casual, en la subasta, y bueno, pues ella... Hombre, también es cierto, tenéis razón, que él pregunta, no, él dice que de una manera muy inteligente le pregunta qué es lo que va a hacer. Claro. Bueno, a lo mejor es verdad. Claro. Eso para otra. Debe que pasarse por la botánica y tal. El plano que a mí me gustaba, que era cuando ella se sube al pollete ese, en la villa, en la terraza, que ahí está metido, bueno, pues todos los años 30, la luz de Rossellini, que va a venir luego, Renoir, los exteriores, pero me había que dar con el plano de ella hablando por teléfono, cuando al final dice que no puede colgar, ese plano cuando ella le deja a él le rompe la vida. Ese es un plano además de cine y patología del amor. Eso serviría para dar un cursillo en esos que dais vosotros a veces de cine y psiquiatría. Porque sí, 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 a veces... Sí, sí, a uno, sí. A mí damos el culo de atrás. El culo de dulce. Amor, psique y cine. Lo cual cine y psiquiatría viene a ser un poco, bastante normal porque tiene mucho que ver la psiquiatría y el cine. De estraza la vida. Pero ese plano de ella es antológico. La próxima vez que le vuelves a ver a él, es como ver a Edward J. Robinson en perversidad. Es otra persona sonada por las calles y le vemos en el cine, destruido. Que eso se ha dado mucho en el cine negro americano, en aquella película de Joan Bennett y él, en perversidad, ¿no? Sí, sí. Freeland, otro que tiene. Otro, otro que está ahí al lado. Mucho que ver con Viena, Arthur Nietzsche, todo en la escuela. La familia. Está en la familia. Qué bonita la salida del cine. Cuando se está acabando la película, en esos cines grandiosos, cómo se organiza la salida. Bien rodada está. Ahí hay tres ayudantes. Ahí viene, está colocada la cámara. Que coloca bien la cámara. La coloca en los sitios. Qué buen director de actores es. Bueno, y Samiranda sí. Para el resto, apenas los conocemos y que bien funciona. Y de mujeres, además hace lo mismo. ¿Os acordáis en carta de una desconocida?